Se han presentado varias mociones de orden, dos de ellas se unifican en una sola y solicito a la diputada segunda secretaria que se sirva a leerla. Moción de orden, la fracción del Partido Unidad Social Cristiana y otros diputados y diputadas de la República hacen la siguiente moción. Para que el plenario legislativo acuerde hacer un minuto de silencio por el lamentable descenso del compañero y amigo José Abel Bonilla Castillo, asesor jefe de despacho de la diputada María Vita Monge Granados. El diputado Avendaño Calvo hace la siguiente moción. Para que se guarde un minuto de silencio en memoria del señor José Abel Bonilla Castillo, funcionario de la Asamblea Legislativa. En discusión la moción. Los diputados proponentes tienen un total de cinco minutos para hablar sobre la moción. Diputada Monge Granados María Vita. Muy buenas tardes señora Presidente, muchas gracias y muy buenas tardes compañeros y muchísimas gracias a los compañeros de fracción que me apoyaron en la moción de presente. Y quiero empezar diciéndoles que, como decía César Vallejo en su poema Los Heraldos Negros, hay golpes en la vida tan fuertes. Y esto, el fallecimiento de mi asesor, de mi amigo, don José Abel Bonilla Castillo, ha sido uno de esos golpes que le da la vida a uno y que uno no lo espera. Y en mayo cuando, cuando vine a este plenario, fue la persona que me recibió, fue mi ángel de la guarda que me ayudó y que me dijo cómo guiarme aquí en este plenario. Bueno, yo me pido, les pido disculpas, pero soy un ser humano con sentimientos y para mí es muy doloroso la partida de don Abel. No era solo un asesor, era un amigo, era la persona en la que confiábamos, era la persona que nos guió durante estos seis meses en la Asamblea Legislativa a mi despacho y a mí. Y también pude darme cuenta que era el amigo, el compañero de ustedes, muchos lo conocieron, muchos sabían el talento de ese hombre que era siempre conciliador, que era un hombre que siempre encontraba una solución a los problemas, siempre invitaba a echar para adelante. Y estoy segura que el grupo de compañeros que se encuentran en la barra de público también saben de quién estoy hablando, porque tuvieron muchos años de estar con él. Veinte años en la Asamblea Legislativa no pasan en vano. Veinte años trabajando y asesorando y una persona que no solo deja huella en la Asamblea Legislativa, sino creo que sin lugar a dudas en todo el país. Don Abel era la persona que uno le decía, necesito comunicarme con el ministro de Relaciones Exteriores y instantáneamente estaba ahí y lo ponía a uno. Le decía, señor ministro, aquí estoy con María Vita. Y así era siempre. O sea, tenía una excelente relación con la gente, con todas las personas que se relacionaban. Sin lugar a dudas, sé que es una partida muy lamentable para esta Asamblea. A su familia le reitero mi agradecimiento por haberme emprestado a su papá para que estuviera conmigo. Hoy se encuentra su hijo allá, está en la barra de prensa. Y le digo, llévale de mi parte y de nuestro despacho. Y sin lugar a dudas, de esta Asamblea Legislativa a su papá, que nos lo prestaron por tanto tiempo. Sé que sacrificó a su familia muchas veces por quedarse aquí trabajando. Le decía que era un trabajador 24-7. Muchísimas gracias a la señora esposa, a sus tres hijos. De verdad que de mi parte y de parte del despacho honraremos la memoria de don Abel, que no fue en vano su paso por la Asamblea Legislativa. Así que compañeros, muy respetuosamente les pido que me apoyen o que nos apoyen en esta moción de rendirle un minuto de silencio a quien en vida fuera don José Abel Bonilla Castillo. Muchísimas gracias y buenas tardes. Diputado Avendaño Calvo, Carlos Luis. Muchísimas gracias señora Presidenta. El Partido Restauración Nacional, la fracción parlamentaria de Restauración Nacional y también el personal legislativo de Restauración Nacional se une a este sentimiento y a este minuto de silencio por Abel Bonilla Castillo. Que tuve el honor y el privilegio de conocerlo hace varios años aquí en la función legislativa. Y para quienes tuvimos ese honor de conocerlo, esa suerte de conocerlo y compartir con él, podemos dar fe de ese excelente ser humano que era Abel Bonilla. una persona de altísimos principios y valores morales, una persona dedicada a su familia, al trabajo, seria, comprometida, de espíritu emprendedor, y no sólo en función a su trabajo o en su partido. Yo creo que Abel Bonilla trascendía las fronteras partidarias y quienes lo conocimos podemos dar fe de eso. era una persona que tenía ese don para brindar un consejo, para brindar una palabra de ánimo o de solidaridad con sus compañeros y con sus amigos. Y era un asesor que no tenía reparo cuando llegaba uno a preguntar algo, a orientarle, a darle una guianza, a darle un aporte, y por eso digo que trascendía su función legislativa con el partido que estaba trabajando. Para mí, y quiero mencionar, y que quede grabado, de que es la vida de una persona que fue un ejemplo, que fue una persona solidaria, una persona que buscaba la amistad, la paz, la tranquilidad, indudablemente un ser humano valioso. Y por eso nos unimos a este minuto de silencio. Queremos decirle a su familia, a sus compañeros, a sus amigos, que de todo corazón deseamos que el Dios Todopoderoso les fortalezca en este momento de dolor, paz a sus restos, y ponemos en relieve el nombre de José Abel Bonilla Castillo como un gran profesional y como un gran ser humano. Diputado Morales Mora, Víctor, por el orden, hasta por dos minutos. Quiero, en nombre de la fracción del Partido Acción Ciudadana, desde luego que sumarnos a este minuto de silencio en memoria de Abel, y saludar así a su familia y a María Vita y a los compañeros que están acá. Pero también necesito expresar un sentimiento personal, porque tuve el privilegio de conocer a Abel Bonilla desde hace muchos años, cuando éramos jóvenes, movidos por una profunda vocación de cambio, y transformación social desde los principios cristianos de justicia social. Y un hermosísimo movimiento de muchachos y muchachas que recorríamos el país, convencidos de que Costa Rica podía ser mejor y que la herencia social cristiana del doctor Calderón Guardia podía seguir fermentando y transformando nuestra realidad. Y Abel, en Cartago, en el Huarco, y nosotros en otros lugares del país, conformábamos una legión de juventudes realmente fervorosas en estos ideales. Y siempre me ha dado un enorme gusto encontrármelo aquí en la Asamblea Legislativa, encontrármelo en otros espacios en que coincidíamos, y siempre la misma persona llena de entusiasmo, de alegría, de voluntad de servir al prójimo, de servir a los ideales y a los valores en los que siempre se mantuvo fiel y en los que siempre creyó. De manera que no quería dejar de expresar a su familia, a los compañeros diputados y a los amigos que lo acompañan hoy acá, este sentimiento. Muchas gracias. Diputado Abarca Mora, Pablo Oriberto, hasta por dos minutos. Gracias, diputada Presidenta, en ejercicio. Es bien complejo hablar de un amigo, hablar sobre todo de un compañero de partido, en nombre de la fracción, a pedido de la diputada Monge Granados, pero sobre todo seguro de un sentido de pésame, de regocijo, con un compañero de verdad, con un asesor que se ganaba el salario, con un asesor que a pesar de su enfermedad no restó energía, ni ganas, ni coraje, pero sobre todo que se mantuvo durante muchos años ayudando no sólo al Partido Unidad, sino a quien lo necesitara. Y esa actitud, más que un agradecimiento, digamos partidario, es un agradecimiento nacional de que la bandera costarricense privara por encima de una bandera partidaria y con un gran tino y con un gran peso de conocimiento. De verdad que pido el voto para el minuto de silencio, pero sobre todo hago tributo para que nuestro compañero, nuestro amigo y nuestro más cercano colaborador esté al lado del señor. Gracias. Diputado Benavides Jiménez, Carlos Ricardo, hasta por dos minutos. Señora Presidenta, en nombre de la fracción del Partido de Liberación Nacional también tengo que manifestar nuestra pena, nuestro dolor sincero por la partida de Abel. Abel es un funcionario que estuvo en esta asamblea legislativa cerca de 20 años. un colaborador al que todos le teníamos un gran cariño y un gran respeto y con ese pesar saludamos también a la familia de Abel y particularmente a los compañeros del Partido Unidad Social Cristiana. Quiero decir además que con la partida de Abel tenemos la oportunidad de destacar en él su condición como asesor, como colaborador, como la persona que respaldaba con honestidad intelectual y con trabajo arduo las labores de la fracción a la que respaldaba. Y eso es importante para recordarnos los relevantes que son nuestros asesores y asesoras todas las personas que trabajan en el área administrativa, las personas que hacen las labores secretariales, esta asamblea legislativa, este parlamento, este poder de la república está conformado por un valiosísimo grupo de personas. Las y los diputados que además somos pasajeros, únicamente formamos parte de la última capa de esa larga cadena de personas que hacen posible que se hagan leyes de buena calidad y en tiempo, que es nuestra principal meta, nuestro principal objetivo. Y Abel fue un buen representante de ese montón, ese número importante de gente buena que está en todas las fracciones y que empuja todos los días para que las cosas salgan bien. Ojalá que muchos, muchas personas sigan los buenos pasos, el buen ejemplo de Abel en esta asamblea legislativa y bastante falta nos va a hacer ese tipo de funcionario de excelencia. Dios lo tenga en su gloria y por supuesto que nuestro voto será afirmativo. diputado prenda Rodríguez Jonathan hasta por dos minutos. Gracias compañera presidenta. Saludos a todos, familia de la unidad social cristiana de parte del bloque de diputados de Nueva República, nuestro más sincero pésame, nuestras condolencias, María Vita, a toda la familia de la unidad, a todos sus familiares porque conocí y hemos conocido a un gran hombre, a una gran persona o gran amigo, a una persona que siempre estaba dispuesta a dar un consejo, a dar una solución. Él no venía y nunca lo conocí como asesor, como una persona que fomentara problemas. Él siempre buscaba la solución al problema y se caracterizaba por eso y así se le recordará de parte de nosotros un gran aplauso en memoria de él, un gran aplauso a su legado, un gran aplauso a su familia porque tuvieron un gran hombre al frente y a la familia de la unidad social cristiana nuestro abrazo solidario y sepamos que Dios siempre tiene el pleno control de absolutamente todas las cosas y esta no es la excepción. Oramos todos para que él esté ya en un gran descanso con el Señor y que las cosas vayan con su familia en franco a fortalecimiento y en ustedes que lo fortalezca el legado que él dejó y que todavía perdurará porque él se caracterizaba también por algo y era que le gustaba enseñar. Así que muchos heredarán esa estirpe de una persona buena que ama al país y que tiene muchas cosas que ofrecer. De parte de Nueva República nuestro más sincero abrazo y solidario. Villegas Silvia Patricia está por dos minutos. Muy buenas tardes de parte del Partido Integración Nacional y a nombre muy personal fue poco el tiempo que yo conocí a don Abel Bonilla por esas circunstancias de la vida como una persona que siempre me brindó su apoyo su entrega su conocimiento persona íntegra en sus convicciones alejada de una bandera política sino por el bien costarricense. Como lo presentamos el viernes ante sus hijos uno de ellos me comentó trabajo grande me dejó papá trabajar por ser igual o tengo un reto aún más de ser mejor que él inigualable el trabajo de don Abel Bonilla la gente del huarco totalmente concentrada en la iglesia el día de su funeral eso da muestras de la calidad de persona que como trabajador fue dentro de la asamblea legislativa pero también como ciudadano del huarco de Cartago comprometido con su comunidad y me uno en este momento también para que no sean estas palabras que se den después de la muerte de una persona sino que en vida debemos de ser comprometidos y agradecidos con personas como don Abel como los señores que están en la barra también que entregan su cariño su trabajo y su dedicación para que nosotros los diputados podamos hacer un trabajo arduo de honor y de prestigio ante la República de Costa Rica por don Abel sus hijos su familia el aplauso merecido y para esta población que está aquí detrás en las barras haciendo el trabajo de hormiga por nosotros también muchísimas gracias de verdad muy agradecida porque siempre tenemos ese amor y ese desprendimiento de parte de todos ustedes el diputado Rodríguez Steller Erika está por dos minutos muchas gracias señora Presidente en ejercicio la semana pasada conversaba yo con María Vita y me contaba la condición de salud de don Abel y en este momento queremos solidarizarnos con usted María Vita con la fracción de la unidad por no la pérdida uno trasciende y en el mundo espiritual él estará gozando de mejores condiciones de las que se goza acá pero sin duda alguna va a faltar su presencia en este Parlamento me solidarizo con ustedes compañeros con toda la gran familia de la Asamblea Legislativa los acompaño en su dolor y tenemos que entender simplemente que lo que ha hecho es trascender hacia un umbral donde va a tener mejores condiciones y sin duda alguna una persona tan espiritual estoy seguro que esa luz perpetua le va a seguir brillando muchas gracias diputado Villalta Flores Estrada José María hasta por dos minutos gracias señora presidenta señores diputados señores diputadas compañeros y compañeras funcionarios de la Asamblea Legislativa que nos acompañan el día de hoy la fracción legislativa del Frente Amplio se suma a las muestras de dolor por el fallecimiento del compañero Abel Bonilla a Abel lo conocí en el 2010 en mi primera legislatura como diputado él era asesor si no me equivoco de la exdiputada Patricia Pérez Hecht del movimiento libertario en ese momento y realmente recuerdo a Abel con las características que muchos de ustedes han mencionado un compañero trabajador que estaba siempre pendiente con gran capacidad de diálogo y de negociación que siempre encontraba la forma de buscar puntos de acuerdo hasta los problemas que parecían más difíciles de resolver pero sobre todo lo recuerdo como una buena persona una persona un compañero muy buena gente con el que daba gusto conversar con el que siempre se sentía de gusto uno aunque hubiera discrepancias o diferencias y pues realmente nos ha en mi despacho también nos ha conmovido mucho su fallecimiento quiero enviarle las muestras de solidaridad y afecto a su familia igualmente a los compañeros y compañeras del despacho de la diputada María Vita Monge y en general a todos quienes le conocieron un saludo y un abrazo fuerte y vamos a recordar siempre al compañero Abel Bonilla el diputado Ramos González Huelmer hasta por dos minutos muchas gracias yo también quiero expresar el dolor que sentimos porque yo conocí a Abel en el 2006 y trabajé con él en varias comisiones porque él era asesor de su fracción o de los diputados en la comisión de asuntos hacendarios trabajamos banca para el desarrollo y muchos otros proyectos y debo decir que hice una amistad muy estrecha con Abel porque era una persona propositiva racional excelente ser humano de una palabra no había nada escondido en cuanto ponía las cosas de discusión sobre la mesa y trascendió mucho más la amistad el entendernos que asuntos partidarios que nunca fueron tomados en cuenta sino que era lo que correspondía a lo que era conveniente para el país y entonces creo que hemos perdido a un gran compañero a un ser humano nos golpea su partida que fue todavía cuando estaba en el momento quizá más productivo y de verdad yo me salto un poco aquí la norma de hablar porque de veras que desde el 2006 conocí y tuve el gusto de trabajar con Abel y que y de verdad quiero externar las palabras sinceras de adentro no porque hoy nos falte sino porque esto es y sería lo que hay que decirle también en vida a una persona como Abel un hombre íntegro con el país por delante y con el afán de trabajar y de y de ser excelente que Dios los tenga en su gloria gracias el diputado Vargas Víquez otro Roberto hasta por dos minutos muy buenas tardes compañeros yo en realidad como jefe de fracción del partido republicano pues no conocía a don Abel nunca tuve la oportunidad de hablar con él pero si me lo topaba con frecuencia en los pasillos y estoy viendo que él dejó un gran legado aquí en esta asamblea legislativa veo que el cariño tan grande que todos los compañeros las personas que compartieron con él le tenían quiero ser solidario con su familia mis más sentidas condolencias con María Evita le hago extensivo el cariño el reconocimiento de toda la buena gestión que hizo en este recinto parlamentario don Abel que de Dios goce muchas gracias suficientemente discutida la moción con con 50 diputados y diputadas presentes solicito los sugeres avisaron que vamos a cerrar puertas cerrar puertas con 51 con 51 diputados y diputadas presentes solicito a los diputados manifestar su voluntad en este momento gracias gracias Gracias. 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 Gracias.